Somos los dos, somos Valeria, Verónica, Laura y su servidora Samantha. Y el día de hoy venimos a hablarles sobre descripción histológica del saco de scapeocus coachi en etapa de metamorfosis. Los anfibios son animales que se distinguen por poseer dos fases de vida distintas, en las cuales una viven en el medio acuático y otra en el medio terrestre. Esto se debe a que al inicio poseen branquias y otro tipo de estructuras parecidas a lo de los peces, y cuando se desarrollan se convierten en organismos tetrápodos terrestres. Muchas especies, existen diferentes tipos de clases dentro de los anfibios, es que son los urodelos, que se encuentran constituidos por las alamandras y los anjolotes, los anudos, que es en que involucran todo el grupo de sapos, y los gignofiola, que son organismos que carecen de extremidades como las asilias. Bueno, la clasificación taxonómica de este animal es su especie, el reino animalia, su reino bilateria, infrarreino de enterostomia, filum cordata, su filum vertebrata, infrafilum natostomata, superglasa tetrápoda, clasa anfibia, orden anula, familia escanfeopodide, escanfeopodide, higiene de escanfeopos y la escanfeopos coach. O conocido como, pues, de sapo, patas de palo. O escuelas. Bueno, nuestros objetivos más relevantes, pues, son identificar los cuatro tejidos básicos de escanfeopos coach y identificar los diferentes sistemas del cuerpo, así como la serie de tejidos y órganos que lo conforman. La metodología fue la captura de los sapos en arroyo piojillo. Se prosiguió la relajación con floroformo. Luego se continuó con la disección. La fijación en fórmula 10%, lavado en agua corriente por 24 horas. De aquí se procedió a la preservación con etanol, la cual se llevó a cabo en el procesador automático de tejidos ubicado en la unidad pichilingue de histología de la universidad. Dentro del procesador se llevó a cabo el proceso de preservación con etanol, deshidratación con etanol igual y aclarado disminuyendo las concentraciones de alcohol, yendo de 100% a 95%, 90% y 70% hasta terminar en agua destirada. De ahí se llevó a cabo la implantación, la cual consiste en tomar los... Previamente, durante la toma de tejidos, lo que se hizo fue, al momento de disectar el organismo, se tomaron dos sapitos completos y se colocaron dentro de los histocasetes. Luego, uno fue disectado y tomamos tres órganos, los cuales identificamos previamente, pero realmente no se mostramos seguras, y se colocaron dentro de los histocasetes. Al momento de la infiltración, lo que se hizo fue hacer que la parafina caliente entrara y se infiltrara, vaya dentro de los tejidos. Luego se le pasó la inclusión, lo que consistía en colocar los cortes, los órganos y los cepitos completos dentro de moldes de plásticos, y luego de ahí vertirles parafina caliente, para luego colocarlos dentro de un refrigerador, y que la parafina se enfriara para así tener placas sólidas con las muestras sólidas dentro de ellos. Luego de ahí se procedió a realizar... Ya, una vez enfriados los cubos, por 30 minutos dentro del refrigerador se procedía a realizar los cortes con la ayuda del micrófono. Los cortes se realizaron, los de los órganos normales se realizaron a un grosor de 5 micras, y los de los apos completos a 7 micras debido al esqueleto que poseía en el su interior. No fue necesario realizar una descalcificación. Los cortes se realizaron y de ahí se procedía a realizar las tensiones. Se realizaron tres tipos de tensiones diferentes, hematoxilina docina, tricrómica de vanquison y la azul de micrometilo. Finalmente, lo que se ocupó fue el corte con los tejidos muy delgados, ceñidos sobre la ramanilla, y pues esto se sirvió con un cubreobjetos, y ayudado de solución de citosil. Bueno, como resultados, obtuvimos diferentes cosas. Bueno, yo les voy a hablar sobre músculo, cartílago y hueso que se encontraron en esos organismos. En esta imagen tenemos una parte del cartílago que está conformada por condrocitos y condroblastos. Los condrocitos aquí son los que dan origen a la matriz territorial. Esas células se encuentran realizadas en grupos isógenos. En la periferia del cartílago se encuentra un pericondrio que está conformado por tejido laxo, tejido conjuntivo laxo, perdón. Se encuentra también un paquete de músculo, es un músculo esferoesquelético con un corte transversal. Se pueden observar sus núcleos en la zona periférica. Se observa también una parte del tejido conjuntivo laxo y una parte del tejido conjuntivo laxo. Bueno, en esta se encuentran unas fibras muy largas que de músculo esferoesquelético, donde se pueden observar bien todas las estrías y también una parte del cartílago. Este músculo es de contracción involuntaria y aquí está una parte de un hueso. Este es hueso esponfoso. Este hueso se encuentra en las partes que hacen las articulaciones de los huesos planos y se ve recubierto por cartílago. También se observan unas muestras, unas partes de músculo, músculo liso. Aquí encontramos también músculo, pero no pudimos concluir si era liso o esquelético, estriado, porque se le ven algunas malgas, pero no pudimos saber si era estriado. En esta parte se encuentra también una parte de hueso recubierto por cartílago. Esta es la parte de la croaca del organismo. Y también se encuentra músculo liso alrededor, que da hacia las extremidades del sapo, de la parte trasera de la cintura, o sea, es parte de la cintura perrila. Y aquí se observan unas vértebras. Está la unión, son dos vértebras, aquí se encuentra la unión. Y como el organismo estaba en la etapa de metamorfosis, la vértebra sacra estaba formada completamente, estaba en proceso. Y todo lo que se encuentra aquí son músculos estriados feléticos. Como dato para lo anterior, el cartílago que se encontró fue puro cartílago hialino, el cual se distingue por lagunas en su interior, y pues está compuesto por lo que son condrocitos y condoblastos. Este cartílago, bueno, todo el cartílago de lo que se encarga es de recubrir diferentes zonas de los huesos. Aquí lo que estuvimos observando es que se puede distinguir la diferencia de huesos pomposo y cartílago hialino. El huesos pomposo se ubica en la zona en la cual se encuentra la unión de las extremidades, el altífisis, de las extremidades, para evitar, existen dos tipos de huesos, hueso compacto y huesos pomposo. Entonces el hueso pomposo permite un mayor superficie de contacto de una manera menos agresiva para el momento de realizar los movimientos. El conflicto que tuvimos con lo del músculo es que nosotros observamos, no alcanzamos a ver estrías en esta zona, es por lo cual dedujimos que era músculo liso. Pero en esta zona se pueden distinguir de alguna manera células largas de músculo que pudiera ser músculo esteroesquelético. Lo dedujimos debido a estas líneas que no lo vamos a ver si serían al corte o a que realmente posee estrías. Lo que dice la literatura es que el músculo esteroesquelético también puede encontrarse en la zona donde se encuentran las extremidades y las articulaciones. Es por lo tanto que las cálculas... En el esqueleto, sí. Ajá, hay en el esqueleto, sí. Bueno, los siguientes que encontramos fueron algunos órganos de la visión. Esta imagen es un corte realizado, es una visión superficial de lo que es el ojo del saco. Se puede apreciar la parte del cristalino, la cual debido al grosor del corte salió un poco dañada. No se alcanzan a distinguir las estructuras, las capas, pero se puede ver por completo el cristalino. Se puede observar la córnea, aquí en esta zona, que es la que se encarga de cubrir la parte frontal de toda la estructura del ojo. Se encuentra aquí el iris, como unas láminas, el cual se encarga dentro del ojo de refractar la luz que entra hacia todo el órgano. También en la parte de atrás podemos encontrar fibras sonulares, las cuales son las encargadas de mantener fijo lo que es el cristalino dentro de toda la estructura, que no se mueva y que se mantenga estable. Luego aquí se encuentra lo que es la retina, la cual veremos a continuación, las capas que la conforman. Luego aquí se encuentra la membrana esclerótica. La membrana esclerótica es lo que se conoce normalmente como ojo blanco. Es todo lo que rellena el ojo y se encarga de darle la estructura general. Y por detrás se puede encontrar un poco de cartílago y alino, el cual está detrás, normalmente está detrás de la membrana esclerótica, para generarle cierta firmeza y que ésta no se mueve. Y por detrás se encuentran unas fibras de músculo liso, dándole sostén a toda la estructura ocular. Aquí lo que podemos observar es la retina. Si comenzamos ya fuera, hacia adentro, como en la imagen anterior, o sea, comenzando de acá para acá, podemos observar que hay músculo liso en esta zona. Luego de aquí pasa a lo que es la membrana esclerótica, como les dije anteriormente. Luego aquí se encuentra el cartílago y alino. Aquí se encuentra una capa, la cual se llama coroides. Y dentro una línea rosada, llamada la línea vidria. Luego, debido al corte, la zona de la retina, las capas de la retina se despegaron, pero normalmente deben de ir pegadas hacia esta zona, pasando automáticamente a la zona de conos y bastones. Que estos serían los conos y estos serían los bastones. Que es donde se realizan las transmisiones eléctricas de lo que se observa nerviosas. Luego aquí se pasa a una capa delgada, la cual es la capa externa granular. Luego la capa flexiforme, que es la encargada igual de realizar las transmisiones nerviosas. Esta es muy delgada, la flexiforme externa. Luego nuevamente la capa granular interna, la cual es un poco más gruesa. Y nuevamente otra capa flexiforme interna, la cual es más gruesa. Y de igual manera se encarga de realizar las transmisiones nerviosas. Ya más internas hacia el ojo, se pueden observar células ganglionares, las cuales se encargan de recibir los impulsos eléctricos de lo que se está observando, acompañados de algunas fibras nerviosas, las cuales se encargan de transmitir dichos impulsos. El otro es tejido nervioso, donde tenemos el tejido, perdón, el conducto del epéndimo, del epéndimo, que se encuentra en la materia lisa de la médula espinal. Aquí está el conducto, que está formado, bueno, está recubierto por células ependimales. Estas células ependimales son formadas por nevropilo. También encontramos, perdón, estas células ependimales están formadas por células de la neuroglía del sistema nervioso central. Tenemos también el neurofilo, donde encontramos neuronas, osteocitos y astrocitos. Osteocitos, osteocitos, oligodendrositos, perdón, y astrocitos, las neuronas son neuronas multipolares. Los oligodendrositos son núcleos vasófilos, sin granulaciones, más pequeños que los astrocitos. Los astrocitos son núcleos con regulaciones y un poco más grandes que las células, los oligodendrositos, perdón. Y, pues, aquí encontramos, bueno, con esta tensión de azote picrometido, la imagen fue tomada de interX. Si pueden observar, el corte es bastante grueso, por lo tanto fue muy difícil realizar esta identificación. Esta zona se encuentra, lo que ven en la imagen, se encuentra debajo, más o menos por el área de la nuca del organismo. No pudimos identificar de manera concreta lo que era este órgano, pero de acuerdo a lo que veímos, dedujimos que tal vez era un pulmón en formación. Esto, debido a la ubicación en la que se encuentra, dentro del cuerpo, y a las estructuras que se encuentran aquí, que les daré a continuación. Lo que se pudo observar en esta estructura era que se encontraba completamente rodeada por células, por glándulas mucosas, células mucosas, las cuales se encontraban secretando, pues, sustancias. Y se puede observar claramente un tejido conjuntivo denso y bastante vascularización alrededor. Bastante vascularización alrededor, esto debido a los capilares presentes. Esta es otra imagen tomada con la tensión tricrónica de Barthes, Giza. Se puede observar de igual manera los capilares presentes, bastante vascularización, y de igual manera las células mucosas secretando sustancia. Deducimos, fue muy complicado realmente identificar lo que era el órgano que les presentamos anteriormente, pero debido, se los repito, debido a la zona y a las glándulas que se encuentran aquí secretando, pues, pensamos que pudiera ser, tal vez, un formón por la zona o cualquier otro órgano en desarrollo debido a la etapa de metamorfosis en la cual se encontraban nuestros organismos. Aquí tenemos tubos bonificados de las glándulas de Hapson en la región media del órgano bómero nasal, que viene siendo esta. Tenemos dos imágenes diferentes, esta que está con la zona de micometilo y la segunda que es de martesilina y docina. En esta encontramos que los capilaos apenas se están formando para formar un septo nasal, en el cual cuando ya el proceso de metamorfosis está terminado y es desarrollado. Tenemos también glándulas asignales en la región media, tenemos tejido conjuntivo denso, tenemos hepatocitos, glándulas serosas, que están situadas en la epidermis. Tenemos el epiterio olfatorio con sus hilos. El epiterio olfatorio está formado por células cobaladas. También tenemos la cavidad vocal. En esta tenemos otra imagen donde están ya los capilaos nasales más desarrollados y los septos nasales van disminuyendo ya hasta un proceso de metamorfosis ya desarrollada, donde se encuentra el septo nasal. Y tenemos la cápsula olfatoria, donde ya está desarrollada. En esta parte se encuentra ya más diferenciada. Tenemos, en esto también se muestran un poco los hilos del epiterio olfatorio. Cuando se comienza a desarrollar la región caudal de Tabique, se distinguen las dos septos nasales, ya donde también la narina se abre hacia la lateral de la cámara proximal, que vienen siendo estas también. Cuando el penotipo de este sapo, que aún está ya en su fase determinada de metamorfosis, se parece a un penotipo adulto de un sapo normal. Bueno, yo les voy a hablar un poco sobre el hígado. Esta imagen es una tensión con hematoxilina y oxina. Esta imagen, aquí se pueden observar las células de Kupfer, que son las células que fagocitan a los eritrocitos que se presentan en el hígado. La función principal del hígado es la renovación de nuevas células sanguíneas. Y bueno, aquí se observaron algunos capilares inusoides y los canalículos, que es donde se encuentran algunas otras células sanguíneas. Esta es una imagen teñida con azul de picrometilo. Se encuentra una vena, que es la vena central del hígado. Y en esta vena se encuentran muchos eritrocitos, que están bien definidos con el núcleo, ya que tienen un núcleo... O sea, tienen núcleos los eritrocitos en comparación de mamíferos que no se encuentran núcleos. También se observaron algunos leucocitos con un núcleo vasófilo. Y bueno, también se encontró con una tensión tricrómica... Tricrómica. Yo aquí hizo un corte con muchas células ariposas. Es tejido de pozo blanco. Y bueno, algunos zapatocitos aquí, que son los que conforman el mayor porcentaje de vida. Aquí se muestra un corte de duodeno, en el cual se observan las cuatro capas, que es la capa mucosa, la capa submucosa, la capa muscular, externa, y la capa cerosa. En la capa muscular, perdón, mucosa, vemos epitelio cilíndrico simple. En la capa submucosa se encuentran glándulas de Brunner, que son las que encargaron a la secreción. En la capa muscular externa, encontramos músculo longitudinal externo y músculo circular interno. Y en el epitelio se encuentran algunas células calisiformes, como se muestran aquí, que también son encargas de secreción. Esta otra imagen teñida con la técnica tritrónica Gison, vemos epitelio cilíndrico simple también, con algunas células calisiformes. En la capa submucosa se encuentra el tejido conjuntivo. Se observan, bueno, este es un, lo que se llama es el indicador, pero es un vaso sanguíneo. La capa muscular externa, que como ven es mucho más delgada, y la capa cerosa, la cual está compuesta por mesotelio. El corte anterior es de intestino delgado. Y esta última, la capa de cárcel, igual en una técnica tritrónica de Gison, en la cual se observa un corte a ISX, en donde se logra ver la capa cerosa externa, la capa muscular, la capa submucosa, y la capa mucosa. Bueno, a continuación, tenemos algunas imágenes de lo que es este argumento. En esta imagen se puede observar cartílago y alino, es la unión, la cual se encuentra en la zona de la rodilla del organismo, de una de las extremidades inferiores. pues se observa cartílago y alino y un poco de músculo liso, liso, no se olviden las tiendas, pero lo relevante de esta imagen, en cuanto al momento, es que se puede ver la zona de la adenis, en la cual se encuentran algunas glándulas cutáneas y las cuales son las encargadas de epidemis, en la cual se encuentran algunas glándulas cutáneas las cuales se encargan de secretar sustancias hacia lo que es el exterior del organismo. En esta imagen, la cual fue realizada por una tensión tricrómica de la pison, se tiñó todo lo que es la glándula. Es una glándula acerosa, la cual está secretando sustancia hacia el exterior. Aquí, en esta zona, se puede observar que tiene un conjuntivo laxo y un poco de cartílago y alino. Las glándulas ubicadas en la epidemis de los anfibios se encargan de estar secretando un tipo de mutus para mantener todo el tiempo humectada la piel debido a que son organismos anfibios y de igual manera como poseen respiración a través de la piel y esto, para realizar esta función necesitan mantener su piel hidratada constantemente. En esta imagen podemos observar de igual manera el área del epidermis y también un tipo conjuntivo laxo junto con un corte de músculo esteroesquelético y el corte transversal. En esta imagen se observan algunas vírgulas cerosas y también se puede observar en esta parte lo que es un órgano de línea lateral. Este órgano se encuentra normalmente en los peces pero también aparecen algunos anfibios durante la etapa de larva y de infante y prevalecen en algunos organismos adultos. Este órgano de lo que se encarga es de percibir estímulos ambientales los cuales se encuentran en el área esto para detectar las temperaturas y los niveles de algunas variables y psicoquímicas encontradas en el área en la que viven. Y pues por nuestra parte esto sería todo. Muchas gracias por su atención.